En medio de las especulaciones, rumores y noticias de la ruptura de su noviazgo y el término de su compromiso con Belinda, Cristian Nodal ha hecho nuevas y muy fuertes revelaciones, además de que platicó los fuertes contratiempos que llegó a tener a tan corta edad. En las últimas semanas, claro que hemos visto que el cantante de Regional Mexicano ha acaparado todos y cada uno de los titulares, principalmente por el interés que ha despertado, el fin de la historia de amor que tenía con la intérprete de Zapito, con quien se comprometió en mayo del 2021. El intérprete de Adiós Amor apareció en la portada de la más reciente edición impresa de la revista, Life and Style. En la sesión de fotos que fue publicada en esta edición, Cristian Nodal aparece sin uno de los tatuajes característicos que se hizo en honor a Belinda. Estamos hablando del que decía Utopía, el cual Cristian tenía en la frente, pero esto no fue lo único que llamó la atención de las imágenes, sino también parte de las fuertes declaraciones que hizo el cantante en la entrevista para la revista. Cristian Nodal habló de los efectos negativos, que él vivió tras tener muchísimo éxito a una edad muy corta. Nodal platicó que darle fama y dinero a un jovencito es sumamente delicado, principalmente porque esa persona no está nada preparada. Cristian platicó que era como si le pusieran adrenalina a cada rato. Y es que vale la pena recordar que Cristian Nodal se hizo sumamente famoso, desde antes de que cumpliera 20 añitos. El joven cantante platicó que durante esa etapa de su vida, todos los días salía de fiesta y terminaba en lugares extraños. Además, en materia económica, Cristian empezó a gastar mucho, mucho dinero. Con sus propias palabras se le agregó. Me compré un Ferrari, joyas, relojes. Pensaba que el dinero era vivir la vida al extremo, rápido y sobre todo sin pensar las cosas. Cristian admitió que a él no se le subió la fama tal cual, pero que más bien era como si se subiera a un edificio en lo más alto y empezara a sentir mucho vértigo. Prácticamente comentó que se viven muchas sensaciones de un momento a otro. En esta entrevista, aunque a nosotros yo sé que nos hubiese encantado, Cristian Nodal no dijo absolutamente nada de Belinda, su historia de amor ni su rompimiento. Lo cierto es que el cantante ahorita está sumamente ocupado con su carrera musical. No solo recientemente lanzó un nuevo sencillo llamado, Ya no somos ni seremos, sino que también tiene su agenda llena de conciertos alrededor del mundo. Lo cual probablemente le sirva para olvidarse full de Belinda. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.